Muy bien, buenas tardes compañeros, bienvenidos a los seminarios del Club de Astronomía. En esta ocasión tenemos el agrado de tener al Dr. Raúl Alba, que nos acompaña del Departamento de Ciencias de la Salud, de aquí de nuestra unidad, y pues con la plática astrobioenergética, la transformación de la energía biológica en el universo. Así que doctor, pues puede empezar. Nada más quería preguntarle si gusta que le hagan las preguntas durante la plática o al final de la plática. Cuando quieran. Mañana, dentro de un año. Una vez más, gracias por la invitación. En esta ocasión fue, como se acostuma en el béisbol, como bateador en la gente, porque la conferencista del programa originalmente se enfermó. Esperemos que no sea una cuestión bioenergética. Astrobioenergética. ¿Habían escuchado esa palabra antes? No. ¿No? Yo tampoco. Bueno, sí, hace un año, hace poco más de un año, en la agencia espacial mexicana, tienen un seminario semanal para abordar diferentes temas, y me solicitaron, me acuerdo que fue el 28 de abril del año pasado, no porque tenga yo muy buena memoria, sino porque fue el día de mi cumpleaños. Coincidió que me pidieron que dé una charla sobre algún tema que no hubieran cubierto antes en las charlas que dan en la agencia. Y no es fácil, dado que si es una charla semanal, tenemos 50. Claro, la semana o dos que tienen al año de vacaciones, estamos hablando de 50 charlas al año, 50 temas. Hay muchísimos temas que se pueden hablar en materia de ciencias espaciales, ciencia y tecnología espacial. Y me acordé entonces que sería muy poco probable que hubiera habido alguien que hubiera dado una charla sobre astro-bioenergética. ¿Dónde saben sobre astro-biología? La astro-biología es una disciplina que ya tiene un arraigo muy fuerte en México, de hecho, está bastante sustentada en una firme comunidad, pequeña pero muy bien establecida, de astro-biólogos que colaboran en proyectos de interés de esta temática con diferentes grupos del mundo. La astro-biología, si ya habían escuchado ese término, la astro-biología es el estudio de la posibilidad y probabilidad de vida en el universo. Este concepto de astro-biología fue planteado formalmente, esta temática, no la palabra, pero sí el concepto y la temática fue planteada originalmente hace poco más de cincuenta años. Y quizá debemos remitirnos un poco más atrás con la pregunta que es la vida. Esa pregunta es inmemorial, no sabemos quién fue el primero que se la hizo, pero sí sabemos del primer físico que de manera formal trató de contestar a la pregunta planteada Basis Libre, era alemán, Erwin Schrödinger, que esta charla curiosamente no fue en alemán, fue en inglés, la impartió en Dublín en febrero de 1943. Posteriormente se publicó el volumen por parte de la editorial de la Universidad de Cambridge en 1948. Y este ejemplar lo encuentran en la biblioteca de Labán. Ahí está la clara, anótenla para que al rato vayan a la biblioteca a buscarlo. ¿Qué es la vida? Es un ensayo que planteó Schrödinger tratando de contestar con base en los conocimientos en física, en el momento, en 1943, qué es la vida desde un punto de vista físico. Es un ensayo muy interesante, les recomiendo que lo lean, no se lo voy a explicar porque el tema es estrobioenergética. Bien, ¿qué es la vida? Desde el punto de vista biológico, desde cómo la describen los biólogos, personalmente soy biólogo por licenciatura, egresado de la generación 83 de la UAM, un día de Estatalapa. Es un fenómeno que se caracteriza principalmente por estas tres propiedades. Número uno, está conformado por células que fueron descubiertas, observadas inicialmente y así bautizadas por Robert Cook, inglés, presidente de la Royal Society en su momento. Y en Robert Cook, creería que era físico, entonces casi estudiando células. La ciencia era entonces un poco diferente, no había científicos, como tales eran filósofos, matemáticos, astrónomos. Robert Cook, entonces, observando microscópicamente material vegetal, identifica algunas estructuras a las cuales se llama cells, más bien celda, cavidad. Sin embargo, en español se concibe, leo como palabra célula, más que como celda. Entonces, todos los seres vivos que los biólogos reconocen como seres vivos están formados por células. Todos los que conocemos en este planeta Tierra, todos los seres vivos están formados por células. Cualquier otro ente que no esté formado por células, probablemente no sea un celular. Segunda propiedad, toman energía y la incorporan a su celular, a su cuerpo celular, o a su conjunto de cuerpos celulares. Tercera propiedad responden a estímulos externos, sean agradables o no agradables. Este me recuerda a mis gatos. A veces es agradable, a veces es amor. Dicen que el amor duele. Es una propiedad biológica, entonces. Otra propiedad es el crecimiento. Los seres vivos crecen, de alguna manera crecen. Aumentan sus dimensiones. Física de espacio y de masa. Aumentan esas dos propiedades físicas. El espacio que ocupan, el espacio tridimensional que ocupan y la masa. Se conservan a sí mismos. Ese es el significado de la palabra homeostasis. La homeostasis es la permanencia en el tiempo. Esas células permanecen en el tiempo. Debe haber algo que permita que suceda. Y la sexta propiedad, y fundamental, es que se autorreproducen. Se reproducen a sí mismos. No requieren de un agente externo inicialmente para reproducirse. Al menos no en el principio del origen de la vida, al menos en este lugar del universo, llamado planeta tía. Posteriormente, dadas la forma en la que se van transformando los ellos en el tiempo, puede haber variantes de estas seis propiedades. De todas esas, podemos observar como las principales y las siguientes. Podemos reducir esas seis a tres propiedades o fenómenos fundamentales en los cuales se basa toda la vida en este planeta Tierra. Ya dijimos que están formadas por células. Hay células animales, células vegetales, células bacteriales o bacterianas, y hay organismos formados por una sola célula, aunque puede haber organismos formados por más de una célula. No hay entonces ningún organismo, ningún ser vivo en este planeta Tierra que no esté formado por una o más células. A esto le llamamos el primer paradigma fundacional de la biología moderna, de la biología como la conocemos hoy en día y como se ha desarrollado principalmente desde que Huck descubrió a las células. Y aprendimos algunas otras cosas más. Se han de hecho tres los paradigmas fundacionales de la biología moderna. El segundo es que esos seres vivos formados por células se reproducen, tienen progenie, y una característica de esa progenie es que son iguales a los padres, pero no idénticos. Se parecen, pero no son idénticos. Hay variabilidad en la progenie, es decir, en los descendientes o en los productos de la reproducción de los seres vivos. Algunos de ustedes tienen hermanos, hermanas, son idénticos. De hecho, si son hombres y tienen hermanas, ya de ahí no son idénticos. Si son mujeres y tienen hermanos, de ahí tampoco son idénticos. Aún los mellizos, sean gemelos, triapias, etcétera, no son idénticos biológicamente. Hay pequeñas diferencias. A veces son muy pequeñas y muy útiles y algunos no aprovechan para salir con la noria del hermano. Sin embargo, cuando uno es biólogo y entiende que hay diferencias, se meten en tíos. Producto de este proceso de reproducción celular, dando una progenie que presenta variabilidad en sí, puede suceder que el entorno, el ambiente, seleccione la supervivencia de algunos de ellos y dé lugar al tercer paradigma de la biología. El segundo proceso, no voy a decirles el nombre, ese proceso de pasar las propiedades o características o apariencia de los padres a los hijos está descrito por la teoría genética, descubierta inicialmente por Gregor Mendel en la década del 1860. Hace poco más de 150 años aproximadamente. Es más reciente que el descubrimiento de las células por Hooke. Esa variabilidad, entonces, si estos tres perros, imaginemos, se separan geográficamente, con el tiempo van a dar lugar a especies distintas. Ya no solamente a organismos distintos, sino a especies biológicas distintas. Al menos en el contexto de las zoologías y el estudio de los animales, el concepto de especies se define como organismos con propiedades similares, semejantes entre ellos, y que se pueden reproducir entrecruzándose, producir una progenie fértil. Si tienen una progenie, pero la progenie no es fértil, entonces estamos hablando de dos especies diferentes, como es el caso de los caballos y los burros. Entonces, si se cruzan un caballo con un burro, a lo mejor marchó el domingo pasado. Tendría que ser una yegua con un burro, o una hembra de burro con un caballo. ¿Bien? Se puede recruzar efectivamente un burro con una yegua y dan una progenie, ¿cómo se llama? ¿Por qué me dicen así? Se le llama mula al producto de la cruza de una yegua con un burro. Y las mulas son infértiles. No se recruzan. Entonces, ni modo, se produjo una, quieren otra, consigan otra yegua, o la misma, y otro burro, o el mismo burro. Y si lo siguen haciendo a los burros, van a seguir teniendo un animal de trabajo no reproducible. ¿Bien? A lo mejor lo pueden fotocopiar, que van a mostrar lo mismo. Bien. Entonces, esa diferenciación en la variabilidad reproductiva, cuando da lugar a organismos que se separan por barreras geográficas, puede entonces que con el tiempo suceda que los descendientes de unos y otros no puedan entrecruzar así y tener una progenie fértil. Entonces, estaríamos teniendo, dando lugar a dos especies, o teniendo dos especies distintas. Eso lo hace de manera natural la naturaleza, y de manera artificial los artificiosos, los humanos. Así los humanos inventamos a los perros a domesticar a los lobos, a seleccionar a los lobos que eran amigables, que nos protegían de otros lobos, y que además nos dejaban limpio el campamento al comercio de los huesos que dejábamos, los que hayamos cazado. Entonces, también tenía una función práctica, tal vez esos lobos, de ahí obtuvimos los perros modernos. Y la mejor evidencia de los lobos, de hecho, está el tipo de razas árticas. Son los biológicamente más cercanos a los ancestros comunes con el lobo. O es que cuando uno va paseando a su perro husky o alaska, por la calle, los niños dicen ¡Ay, mira, un lobito! Si fuera un lobito, se lo estaría comiendo alguien. Estas son las propiedades que en la Tierra tienen todos los seres vivos. Están formadas por células, se reproducen y pasan esas características a la progenie, y con el tiempo cambian, evolucionan. Este es el tercer paradigma fundacional de la biología moderna. La teoría de la evolución por selección natural, descubierta por Charles Darwin y Arthur C. Wallace. Publicada, descubierta fue un trabajo de décadas, al menos 30 años. Y fue, no 20 años, exageré, 20 años. Y fue publicado en 1859 en la Gran Bretaña, la teoría de la evolución por selección natural. Todos los seres vivos cumplen, entonces, con esas propiedades, sean animales, sean plantas, sean bacterias, sean hongos, aquí no están, sean actinomicetos, sean cualquier cosa que encuentren en el planeta Tierra que esté viva, ha pasado por esos procesos. Desde hace 3.700 millones de años, que es la antigüedad que se estima, a partir de diferentes evidencias, tiene la vida en la Tierra. Dado que la Tierra, hace 500 años, fue planteada como un planeta más por Copérnico, poca gente le creyó, pero con el tiempo se demostró que efectivamente la Tierra es un planeta más. Ya en el transcurso del siglo XVIII, XIX, la gente empezó a pensar en que podría haber vida no solamente en la Tierra. Pero eran ideas básicamente filosóficas, como no estamos solos, uno nos vigila, las pirámides las construyeron los extraterrestres, la NASA va a decir que ya descubrió no sé qué cosa. Eso son por los patos. Lo que sí podemos saber es que cuando la NASA empezaba a trabajar, a finales de la década del 50 del siglo pasado, o sea, en 1958, es fundada la NASA, desde un principio empiezan a plantear el interés de explorar el espacio, no solamente de usarlo para ponerles bombas a los soviéticos, en respuesta a que los soviéticos tal vez estaban pensando que les iban a poner bombas a los norteamericanos, ¿no? Y es así como Joshua Lederberg, microbiólogo norteamericano, y premio Nobel en Medicina y Fisiología, ya para entonces, le planteó a la NASA la posibilidad de buscar vida en el espacio, en otros cuerpos celestes. En Marte fue uno de los primeros. Por cierto, la idea de que pudiera haber vida en otros planetas, y en Marte en particular, de manera formal, ya con un pensamiento de corte científico, fue planteado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por astrónomos como Percival Lowell. De hecho, por eso fue que, siendo él originario y habitante del noreste de los Estados Unidos, lugar donde casi siempre están nublado, mejor se mudó a Arizona, a Flagstaff, donde puso su telescopio, y fundó el observatorio Lowell, que sigue trabajando hasta la fecha. Observatorio en el que se descubrió Plutón, por cierto, en 1930. Bien, guay. Entonces, Lowell, a partir de observaciones telescópicas de astrónomos italianos, como Schiaparelli, empezó a pensar que podría haber vida inteligente en Marte, porque Schiaparelli había descrito la observación de algunas características como líneas observables ocasionalmente con telescopios de la época en Marte. los publicó con el nombre Canali o Canale. Lowell, al no entender claramente el italiano, lo interpretó como channels, canales, canales de navegación. Quiere decir que en Marte hay agua, hay marcianos que navegan por canales. Era seria la pregunta. De ahí, esto se siguió pensando de manera seria, tal vez no muy tomado en serio por otros astrónomos, pero sí, Leverberg, al ser microbiólogo y al saber que la vida evoluciona a partir de organismos simples a organismos más complejos, pensó que bien podría suceder que las condiciones de Marte podrían dar lugar al menos a la existencia de seres vivos y microscópicos. Entonces, es Leverberg que plantea el interés de estudiar la vida afuera de la Tierra y entonces le llaman exobiología. Exobiología. El estudio de la vida afuera de la Tierra. Hoy en día ese enfoque se ha ampliado dado que para poder imaginar qué podría dar lugar a la vida en Marte, por ejemplo, necesitaríamos conocer qué es lo que da lugar a la vida en el universo y por lo tanto contestar a una pregunta que ya antes se habían planteado personajes como Alexander O'Paris de cuál fue el origen de la vida en la Tierra. Así podríamos suponer que las causas del origen de la vida en la Tierra podrían ser causas compartidas en cualquier otro lugar en el universo. y eso nos da lugar a que ahora se le llame astrobiología que es el estudio de la vida en todo el universo incluida la Tierra. La diferencia es pequeña pero importante. Entre otros astrofísicos que se interesan en este tema planteado por Lederberg está Frank Drake que es el primero en plantear de manera formal un modelo matemático para contestar a la pregunta ¿hay vida? ¿podrá haber vida inteligente en la galaxia? ¿cuántas civilizaciones inteligentes puede haber como posibilidad como un número determinable como una posibilidad o probabilidad en la galaxia de la Vía Láctea que es donde está la Tierra? Bueno lo que hace es preguntarse de qué dependería que se llegara a formar ese número de civilizaciones inteligentes. ¿De qué dependería? Primero de que haya estrellas en una galaxia y cuántas estrellas hay en esa galaxia esa es lo que significa la letra R número de estrellas en la galaxia. Ahora esta ecuación la planteó es una relación matemática una función el número de civilizaciones estará en función de algunos números la función matemática ¿bien? La planteó a principios de la década del 60 poco después de que Lederberg dijo busquemos vida en el espacio ¿bien? Aproximadamente 1961 1962 ubíquense no siquiera había salido Yuri Gagarin a dar una vuelta a la tierra estaban ahí tratando de mandar humanos al espacio lo más que habían logrado era mandar arañas chimpancés monoresus en vuelos orbitales una perra bueno de hecho no fue una fueron varias como unos 40 perros fueron los que experimentaron los rusos y como 20 se murieron los otros 20 fueron exitosos los vuelos el más famoso un fracaso Laika murió a los 80 minutos de haberse iba a lanzar por golpe de calor si es una tragedia ¿verdad? no en ese momento es cuando Drey plantea esta ecuación aquí la fecha no le hagan caso esta es la fecha el año en el que Frank Tray me firmó mi libro es donde está la ecuación de Drake ¿de qué depende? depende del número de estrellas en la galaxia ¿cuántas estrellas hay en la galaxia de la Biblia Láctea? se estimaba entonces que eran como 100.000 ahora se estima un número más grande está al orden digamos de 10 a la 5 aproximadamente ahora 1961 la única estrella en el sistema solar que se sabía que tenía planetas era una estrella llamada Sol de esas 100.000 millones de estrellas desde esas 100.000 millones de estrellas en la galaxia de la Biblia Láctea no sabíamos de otra que tuviera planetas alrededor de ella pero sí plantea Drake que tal vez no todas tuvieran estrellas por eso puso F subíndice P la fracción de estrellas que tienen planetas por cierto en aquella ocasión la fracción era 1 entre 100.000 millones era la misma que sabíamos lo demás la respuesta es era no sabemos en 1985 se descubrió el primer planeta alrededor orbitando alrededor de otra estrella en la galaxia de la Biblia Láctea una estrella conocida como Vega y que se descubrió alrededor de ella orbitando un planeta más o menos del tamaño de Júpiter desde entonces se han planteado ya otros proyectos de investigación para averiguar cuántas estrellas en la Biblia Láctea tienen planetas y ya pueden encontrar el número que estará cambiando cada día producto tanto del proyecto del telescopio espacial Kepler como de observaciones con base en telescopios en tierra sobre todo los que están en Atacama en Chile son los que más han descubierto exoplanetas se les llama ya tenemos un número para F sobre 10P la fracción de estrellas tienen planetas N subíndice E el número de planetas en los cuales existen las condiciones para que se forme vida surja la vida aparezca la vida que existan las condiciones más no que haya vida como tal F subíndice L la fracción de esos planetas en los cuales ya se formó vida F subíndice I la fracción de estos planetas en los que se formó vida y esa vida llegó a formas de vida inteligente al menos hasta hace unos 10.000 años había al menos un planeta en una estrella que contaba con al menos dos especies de vida inteligentes se llama planeta tierra y las especies eran el lomo neandertal y el lomo sapiens los dos eran inteligentes y más o menos con el mismo nivel de inteligencia no sé si el que se extinguió fue el más inteligente no lo sé pero hay evidencias de que tenían una capacidad de actividad neurobiológica intelectual bastante compleja al menos tenían tanta imaginación o más que el lomo sapiens f subíndice c la fracción de esas seres inteligentes que son capaces de desarrollar tecnología de telecomunicaciones de capacidad espacial por ejemplo radiotelescopios y finalmente l el tiempo que esa civilización tecnológica de telecomunicaciones espaciales dura sin desaparecer ¿por qué? 1961 1958 Lederberg plantea a la NASA busquemos vida en la tierra y más allá de la tierra lo primero que hicimos fue mandar naves y tomar fotos de la tierra entonces estudió la tierra y el espacio entonces estudiar el espacio en busca de vida 1958 en 1961 se lanza el primer hombre al espacio de la órbita Gagarin en mayo al segundo que nada más hace pum Alan Shepard hizo un vuelo parabólico de 15 minutos o ya al menos sintió la microgravedad durante unos pocos minutos 1962 estuvimos así de desaparecer en la crisis de los misiles cubanos 1985 Ronald Reagan estuvimos así de volver a desaparecer 1991 Guerra del Pérsico estuvimos así de volver a desaparecer entonces como se dan cuenta esta ley es muy importante finalmente 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 tenemos que plantear una respuesta posible a la pregunta de planteada por Lederberg y por Drake de cuál es la base de la vida en el universo por ejemplo en la tierra y los estudios bioquímicos hasta la década de los ochentas del siglo pasado habían planteado que después de los experimentos que hicieron Miller y Yuri sobre el modelo de origen de la vida de Opari y Halden era posible que se formaran las moléculas precursoras de todos los seres vivos moléculas orgánicas simples a partir de simplemente metano amoníaco agua y alguna fuente de energía que pudiera ser la radiación de una estrella o una vez que ese material se condensa en un cuerpo astronómico como un planeta el agua se condensa el movimiento de gas provoca fricción y carga electrostática eso puede provocar descargas eléctricas las cuales pueden catalizar la síntesis abiótica de moléculas simples orgánicas como sucedió en el experimento de Miller y Yuri realizado en la Universidad de Chicago publicado en 1953 por ahí más o menos no me acuerdo yo no había nacido en el que encontraron que después de pocas horas de mezclar en un matraz amoníaco agua metano y aplicar descargas eléctricas se formaban aminoácidos experimentos posteriores demostraron que era también posible formar azúcares simples bases púricas y pirimídicas lípidos simples también la materia prima para la formación de seres vivos no se requiere el dedo de Dios bueno experimentos posteriores mostraron que además los ácidos nucleicos y en particular el ARN el ácido es el ácido ribonucleico tiene propiedades químicas muy interesantes funciona como una superficie catalítica es decir funciona como una superficie que ayuda a otras reacciones químicas a que se realicen más fácilmente como cual hacer copias de sí mismas el principio químico molecular para el proceso biológico de la reproducción entonces se planteó que lo primero que debía haberse formado en la tierra para que luego surgiera la vida eran la formación de bases púricas pitiliníricas la síntesis abiótica de cadenas simples de ácido erosin monocleico y a esa vez estarían produciendo réplicas de sí mismas nacieron los genes que se reproducen a sí mismos pero también requerimos que haya vida precisamente un metabolismo una serie de reacciones químicas encadenadas que se retroalimentan a sí mismas y para eso necesitamos catalizadores más eficientes y eso son las proteínas bueno el proceso entonces de origen de la vida abiótico ya no es tan simple es posible estamos aquí si no fuera por ello no estaría usted aquí pero es un proceso un poco más complejo se requieren estos catalizadores químicos para que ayuden a la síntesis de otros compuestos la pregunta que todavía se hacen los biólogos es ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? no ¿el gene o el metabolismo? lo más probable es que hayan sido simultáneos como cada vez siempre la respuesta es ambas son correctas solo para el del huevo y la gallina no fue el huevo las aves aparecieron junto con los dinos todo esto está de maravilla funciona muy bien ya conocemos la base para el origen de la vida pero hay un pequeño problema todo esto da lugar a la formación finalmente de organismos unicelulares organismos simples más antiguos en el tiempo eso sugiere que entonces que la vida se forma a través de la síntesis arbiótica de biomoléculas esas se conforman en organismos formados por células y estos según observaron y explicaron Darwin y Wallace van dando lugar a organismos más complejos por la variabilidad y diferenciación durante el proceso reproductivo a lo largo de miles de millones de años de hecho mencioné que el origen de la vida en la tierra está datado en aproximadamente o fechado me dio muy pocho fechado en aproximadamente 3.700 millones de años bueno durante aproximadamente 3.000 millones de años no hubo más que bacterias en el planeta apenas hace algo así como 600 millones de años empezaron a formarse organismos más complejos como las levadoras que son mucho más complejos que la bacteria más compleja pero a partir de ellas se fueron por procesos evolutivos se fueron formando especies cada vez más complejas definitivamente es más complejo un murciélago que un caballo los murciélagos vuelan los caballos no y pegazo de idiota eso no no eso es fantasía las evidencias muestran que efectivamente los seres más complejos proceden de organismos más simples más antiguos en el tiempo la vida empieza con formas simples sencillas y se van produciendo organismos más complejos más sofisticados conforme pasa el tiempo al menos en el planeta tierra y eso es un trauma para los termodinámicos una violación a las leyes dicen que pasan las leyes para violarlas la tercera ley de la termodinámica establece que la entropía en los sistemas debe disminuir es decir el desorden debe aumentar la entropía tiene que aumentar o sea el desorden la entropía tiene que aumentar la energía tiene que disminuir a cero grados kelvin o a cero kelvin porque no tiene la bolita del grado a cero kelvin la energía es mínima y que creen en el universo que sucede entonces en la tierra dirían ya ven la corrupción todos violan las leyes no tenemos que entender como es que los seres vivos en la tierra transforman la energía y si es evidente es evidente que los seres vivos como los pumas transforman la energía esto es un teporingo es una presa común de los pumas que habitan en el altiplano de México si hay pumas aquí alrededor de la ciudad de México y no amigo de la UNAM estos si son verdaderos depredadores no gatitos y esto es lo que queda después de que el puma se convierte en teporingo si son esos tecales aquí está la regla viviendo esto es un pelo de teporingo el cual fue transformado energéticamente como parte del metabolismo químico del depredador y eso lo explica la termodinámica las cuatro leyes de la termodinámica los cuatro principios de la termodinámica son inviolables en realidad son inviolables la ley cero nos dicta el sentido que tiene la transformación del universo la temperatura tiene sentido y la segunda de la termodinámica nos dice hacia dónde nos dirigimos entonces ¿qué sucede en los seres vivos? los seres vivos están formados por células y las células son en realidad receptáculos de biomoléculas que no están distribuidos homogéneamente en esos receptáculos hay una una diferencial de cantidad de materia por unidad de volumen es decir concentración de diferentes compuestos entre los diferentes segmentos de una célula y de la célula con el entorno hay gradientes y los gradientes son energía el estudio de la energía en los seres vivos es la bioenergética el estudio de la transformación de la energía en los seres vivos en el universo es la astro bioenergética punto hasta ahorita la mayoría de los astrobiólogos se han enfocado en identificar la presencia de ácidos nucleicos y de aminoácidos típicamente en atmósferas de exoplanetas por ejemplo o en la búsqueda de aminoácidos y azúcares y ácidos nucleicos por ejemplo en Marte de hecho el primer experimento que se hizo afuera de la tierra para identificar la posibilidad de vida afuera de la tierra fue en 1976 en Marte cuando los experimentos de la misión vikingo buscaron detectar metabolismo respiratorio en suelo marciano lo que hicieron fue tomar un poco de suelo marciano ponerlo en un pequeño horno agregarle un poco de agua calentarlo le agregaron azúcar para si había bacterias que oxidaran el azúcar pudiera ser detectado por el espectrómetro finalmente lo que observó el espectrómetro fue producción de CO2 o sea las bacterias aparentemente había algún organismo tal vez bacterias marcianas oxidando los azúcares en el suelo marciano se hizo el experimento control en Houston y Houston tenemos un problema tuvieron un problema en una muestra sintética de suelo marciano estéril reprodujeron el experimento agregaron ese suelo estéril sintético marciano agregaron azúcar agregaron agua calentaron y despidió dióxido de carbono sin la presencia de microorganismos se identificó posteriormente que algunas arcillas ferrosas son capaces de oxidar los azúcares para la producción de dióxido de carbono y agua y recordemos que el mismo ARN es a su vez una molécula catalítica funciona como una superficie catalítica entonces hay que tener mucho cuidado cuando se plantean modelos para investigación metabólica en cualquier lugar del universo incluida la tierra pueden salir resultados no concluyentes finalmente le pidieron a uno de los investigadores de ese momento por parte de la revista me parece que fue en Newsweek le pidieron que en 200 palabras así es como se maneja en la prensa en los artículos cortos que en 200 palabras escribía un breve ensayo sobre los hallazgos del vikingo sobre la pregunta hay vida en Marte y este investigador escribió 100 veces no varinados ok cuál es entonces una característica que sería fundamental si queremos buscar vida en cualquier lugar del universo buscar ácidos nucleicos buscar aminoácidos buscar metabolismo de azúcares eso es donde entra el concepto de el estudio de las transformaciones de energía en el universo y en particular en los seres vivos es decir la bioenergética y el hecho del descubrimiento de las células por Hooke y el planteamiento de este como el primer paradigma de la biología todos los seres vivos están formados por células hoy en día sabemos que esas células están formadas su cuerpo por lípidos y los vivos son fundamentales para entender por qué existe la vida y es capaz de manipular las leyes de la termodinámica para dar lugar a enteos en el universo que aparentemente reducen la entropía al ser moléculas que son anfipáticas ojo anfipáticas no antipáticas son medio sanguas porque se comportan de manera muy particular diferente a otras biomoléculas tiene una región que es hidrofóbica y otra región que suele ser hidrofílica e incluso esta esta región hidrofílica puede ser variante de tres tipos puede ser polar positiva incluso cationica puede ser polar negativa eléctricamente incluso aniónica o puede ser neutra o sea le da una capacidad de propiedades químicas catalíticas diversas a la superficie de la membrana de la parte que forme dentro de la célula o incluso a la célula tipo en particular hay una variabilidad de superficies membranales increíblemente grande en los seres vivos en la tierra e incluso dentro de un mismo ser vivo en los diferentes tejidos que tiene que lo conforman la variabilidad de la composición química de las membranas es exquisitamente rica hay membranas muy aburridas como las de los dipositos las que se forman yo no tengo pero las que tienen mucha reserva en grasa tienen células poco interesantes porque las membranas son muy constantes tienen poca proteína muchos lípidos puede haber variabilidad de lípidos puede haber lípidos tipo colesterol puede haber lípidos alifáticos poliinsaturados menos insaturados dependiendo de la dieta que el organismo acostumbre y sin embargo en ese mismo organismo en células como pueden ser neuronas la composición es completamente diferente si la base siguen siendo lípidos pero la composición complementaria en proteínas es completamente distinta entonces hay una variabilidad bioquímica que le permite a las células precisamente tener esas funciones especializadas y por ejemplo una de esas funciones es como se convierte en un sistema separador de fases que van a generar la posibilidad de que existan un cierto tipo de compuestos químicos de un lado de la membrana y un cierto tipo de compuestos químicos distintos del otro lado de la membrana una asimetría o anisotropía regional en células y regiones celulares y eso fue lo que le permitió al físico Peter Mitchell plantear el paradigma fundacional de la transformación de vida de la transformación de energía en los seres vivos en la tierra y quizá en el universo la teoría quimiosmótica entonces la planteó todavía como hipótesis quimiosmótica la hipótesis cuál era las membranas biológicas por esa propiedad anfipática que tienen pueden distribuir o pueden ser pueden separar compuestos eléctricamente distintos ambos lados generando potenciales eléctricos y químicos son pilas son baterías y lo que se hace a través de la la ingestión de nutrientes es la oxidación de los mismos para generar esos gradientes químicos que son de los que depende todo el resto del metabolismo en los seres vivos quizá entonces más que buscar ácidos nucleicos azúcares aminoácidos deberíamos buscar sistemas donde estas estructuras pudieran existir en el universo porque la tierra es la base fundamental ese mecanismo se ha probado en bacterias fotosintéticas como las ojantelas que son las bacterias simbióticas con los pólipos que construyen los corales que son la base de la cadena trófica de la vida en la tierra hoy en día y cuya existencia está amenazada por el cambio climático en el resto de los organismos fotosintéticos que cuentan con estas son materias las ojantelas son algas muy simples en cambio las células vegetales son más complejas pero funcionan igual en sus membranas están los aparatos transformadores de energía de la cadena fotosintética que funciona de acuerdo como dijo Peter Mitchell por medio del mecanismo quimiosmótico que es esa generación de gradientes electroquímicos para luego movilizar estaciones a favor del gradiente y entonces utilizar la energía de la disipación de esos gradientes para el resto del metabolismo en los organismos que respiran como nosotros que somos lo que hacemos las plantas toman los organismos fotosintéticos toman la energía de la luz de la luz visible no todo el espectro solamente la región roja y azul son las que interactúan con los compuestos químicos en la membrana de las algas o en la membrana de los cloroplastos de las plantas vasculares y a través de fotooxidarse esas moléculas ¿qué es la oxidación? transferencia de electrones movimiento de electrones de un átomo a otro o de una molécula a otra eso es la oxidación al mover electrones de un lugar a otro lo que ahora tengo muchos electrones aquí me faltan electrones acá ¿qué es lo que tengo? un potencial eléctrico esa es la pila biológica real no la que hacen en la escuela con la papa y los la pila biológica real está en las células en cada célula cada célula de bacteria o de alga es una batería en los organismos multicelulares con nosotros cada célula tiene estos organelos vimos en las imágenes anteriores ¿cuáles son? bueno por ahí estarían las mitocondrias y los cromoplastos cada mitocondria cada cromoplasto de una célula eucarionte es una batería biológica y funciona así esta sería la mitocondria en las células que forman a los animales a los hongos a las plantas las plantas nos llevan la ventaja porque tienen cloroplastos y tienen también mitocondrias incluso en las bacterias gran negativas también se forman si todos los organismos no importa cuál organismo sea todos funcionan así incluso los que se descubrieron en la década del 70 del siglo pasado viviendo a 5000 metros de profundidad donde no hay luz usando la fuente térmica y mineral que sale de las pozas hidrotermales la energía no es la luz la energía no es la oxidación de azúcares la energía no proviene de ahí la energía viene de la fuente térmica o sea quimiosíntesis hidrotermal y para que eso funcione se requieren estas proteínas metidas en las membranas que las membranas al ser grasas son totalmente hidrofóbicas por eso es que se pagan a la parte interior de la célula y la parte exterior pero la pregunta que se debería es cómo le hacen la célula para comer si no puede pasar ni el agua requieren mecanismos que le hagan hoyitos muy selectivos en la membrana y estas proteínas están metidas en medio de la membrana permitiendo el paso selectivo de todos los nutrientes a escala molecular por ejemplo esta molécula permite el paso de la molécula energética biológica que es el ATP y su contraparte el ADP el ADP entra a la mitocondria se se fosforila en la mitocondria y luego tiene que salir de la mitocondria para que sea usada en el metabolismo si no de nada le sirve la célula si no hubiera esa salida del ADP no estaría usted aquí sería una síntesis bastante idiota de una cosa inútil ok y eso depende de un proceso que no es nada simple es un poco como la ecuación de Drake que por cierto la que les mostré es la primera ecuación de Drake o la ecuación original de Drake ok vimos que dependía del número de planetas que orbitan alrededor de una estrella por ejemplo y luego en ellas puede haber formación de vida en la tercera pero vamos a ver unas imágenes en un momento antes de ver esas imágenes esta sería el equivalente a la ecuación de Drake que nos describe en términos cualitativos de que depende que funcione la pila biológica es decir que se puedan separar y posteriormente introducir o fluir los iones o las sustancias metabólicas a través de la membrana biológica por eso es la J de flujo y esto específicamente solamente para sustancias iónicas como el sodio el potasio ya ven que cuando no comen plátanos les dan calandres en los pies ese potasio no puede pasar a través de los lípidos de la membrana tratan de disolver sal de mesa cloruro de sodio en aceite de oliva no se puede ¿verdad? entonces ¿cómo es que pasa el sodio hacia un sentido el potasio en el otro a través de la membrana que está formada por moléculas parecidas al del aceite de oliva se requieren esos sistemas de traslocación de iones que su funcionamiento depende del pH ambiental alrededor de la membrana depende de la constante de acidez de la molécula que va a tomar al sodio por ejemplo el sodio es un metal alcalino por lo tanto sería afín por una sustancia ácida y su funcionamiento depende de su disociación ácida depende de la afinidad iónica depende de esta vez se me olvidó depende del potencial de óxido de reducción del ión esta es una propiedad del ión depende del radio del ión no es lo mismo que sea el litio chiquito al potasio grandote ¿y qué creen? depende de la hidratación del ión porque si bien el litio es chiquito se hidrata mucho y su radio real es mayor que el del potasio porque el radio efectivo es el radio del ión hidratado depende de la carga del ión Q depende de la concentración de moléculas que estén en la membrana para facilitar ese transporte del ión depende de muchas otras variables esta fue mi tesis doctoral ¿dónde buscar vida? al menos en el sistema solar ¿dónde buscar vida en el sistema solar? con base en lo que vimos hasta ahorita y aquí vamos a ser mucho más rápido porque hay muchas secciones aunque Carl Sagan y Salpeter plantearon en 1976 y como publicaron en el Astrophysical Journal sería posible que se formaran seres vivos en la atmósfera de Júpiter e incluso evolucionaron el modelo que yo les he planteado pone obstáculos para que eso fuera factible se requiere un sustrato en fase en fase graciosa es un poco más difícil que se lleve por el proceso de formación estabilización y evolución de organismos quizá entonces una superficie una superficie donde haya agua y esta es una es una fotografía reciente es de hace dos semanas de Marte donde parece hay evidencias geológicas geofísicas que sugieren que si hay agua fluible en el subsuelo marciano esta es una estructura que falló aquí hubo un derrumbe cerca del valle marineris del valle de marineris del valle marineris donde esto es un colapso probablemente debido a este a la presencia de un sustrato fluido debajo del lecho material entonces hay lentes que sugiere que pudiera haber agua líquida en Marte a lo mejor en Marte vale la pena buscar hay un sustrato donde pudieran llevarse a cabo la catálisis de reacciones que pudieran dar lugar al metabolismo pero es aquí donde se modifica la ecuación de Drake aumenta como en mi ecuación el número de variables no solamente en planetas también están los satélites del sistema solar hay en los más grandes en Titán de Saturno en Ganymedes de Júpiter estos son los los galileanos y Europa Ganymedes está listo en la luna está descartada ahí ya fuimos y no encontramos nada ni siquiera los transformes entonces en todo este esta pléyade que no son las pléyades más de siete estrellas de satélites donde podríamos buscar vida veamos Júpiter los cuatro pobianos los más grandes los rusos le están apostando a Ganymedes y los norteamericanos le están apostando junto con en colaboración con los europeos también los europeos colaboran ellos con quien se mueva ellos van están el proyecto ruso es tratar de enviar una sonda a Ganymedes el proyecto norteamericano es enviar una sonda a Europa que tienen en común estos satélites agua debajo de la corteza helada agua líquida debajo de la corteza de agua sólida helada pero hay evidencia de que no solamente hay agua líquida debajo de la corteza de esos satélites jovianos también en Encelaus de Saturno es muy parecido a esos satélites jovianos y en Dione la diferencia es que son más pequeños de hecho Ganymedes es el satélite más grande que hay en el sistema solar más grande que el álbum en el universo yo no me equivoco el más grande el más grande no es ese el más grande es Titán pero yo no gustaría vivir en Titán Titán tiene atmósfera sí y tiene cuerpos líquidos no son grandes océanos son grandes lagos lagos muy grandes pero no son de agua líquida por la distancia a la que se encuentra el sol la temperatura es tan baja que los líquidos son hidrocarburos son hidrocarburos líquidos metano metano líquidos que aquí en la tierra son gases por la presión y temperatura en Titán son líquidos son lagos de hidrocarburos que pueden ser interesantes para la industria petrolera pero no son interesantes para la búsqueda de vida debido a que para la formación de células necesitamos que los líquidos separen en fases a cosas donde se llevan a cabo las reacciones con las moléculas que sabemos que existen en el universo se han encontrado espectroscópicamente en el polvo estelar en las nubes en las nebulosas planetarias las nebulosas planetarias es la formación de planetas no las nebulosas planetarias que quedan después cuando ahí quedan remanentes de materia orgánica bien esta sería una estructura simple de hecho se puede hacer artificialmente de manera muy sencilla le llamamos diposomas le podemos meter cosas y hacer experimentos metabólicos simples de imitación de metabolismo adentro de estos cuerpos brazosos la estructura básica son las micelas que serían las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas de los lípidos y esto es lo que da lugar a las membranas biológicas son modelos de cómo son realmente las membranas biológicas y aquí una descripción ya con nombre y apellido de los segmentos de una micela bueno algunos fisicoquímicos han sugerido que podría ser estructuras similares no invertidas y no a plazo fijo de micelas inversas o reversas en lugar de que esté la fase acosa en el exterior esté la fase acosa en el interior unida por los grupos hidrofílicos y quizá eso pudiera existir en titán en los cuerpos líquidos de titán yo realmente lo dudo mucho yo buscaría en cuerpos estelares que tengan agua líquida finalmente la vida en la tierra ha demostrado ser muy nésimo muy terapia los tardígrados que son como un punto pueden sobrevivir en el espacio ha habido experimentos en la estación espacial internacional donde se han dejado tardígrados afuera de la estación espacial y al introducirlos y revisarlos también es así como la próxima misión de colaboración norteamericano europeo y mexicana el doctor Rafael Navarro está colaborando en ese proyecto él sí es un tema fuerte de ciencias nucleares además está bien fuerte está colaborando en la misión Mars 2020 que pretende enviar un robot similar a Curiosity pero con otros experimentos con otros laboratorios que ya estarían más enfocados a la búsqueda de vida Curiosity es un geólogo robótico es un robot geológico la idea es que este sea continúe con la investigación geológica pero también sea quizá un colega nuestro pero no de carbono que estará visitando el único planeta más cercano además de la tierra donde existe la posibilidad de que existe agua líquida hasta el momento el único planeta donde sabemos que existe agua líquida y desde la órbita se observan sí seres vivos estas son colonias de algas moviéndose junto con las corrientes en el mar negro es observable desde la órbita es el único planeta hasta el momento donde estamos seguros que sí hay procesos astro-bioenergísticos gracias gracias hagamos algunos invitados para preguntas Gracias.